Medellín, todos por la vida. El rolo, todas las cosas, la calle, no tiene calle. Tradicionalmente se ha tratado del problema del habitante de calle y del drogadicto como un fenómeno causado por una variable. Y eso ha sido un error y la ciencia se ha dado cuenta de eso. La sociedad también se está dando cuenta. Es un proceso multicausal en el cual tiene que ver varios factores. Un hogar conflictivo, digamos unos vínculos familiares conflictivos, un entorno familiar conflictivo. Una falta de oportunidades también tiene que ver mucho ahí. Todo el proceso de aprendizaje, digamos, en el cual se desarrollan estas personas, se ha descubierto que es un proceso de aprendizaje en el cual la drogadicción o el consumo les ha servido para refugiarse o para escapar de una realidad que para ellos es difícil de vivir, es dolorosa. Estuve 38 años en las calles. Gracias a la misericordia de Dios reconozco que hice mucho daño a la sociedad. Pero también reconocen el estado que estoy y que me rehabilité. Ahora estoy una empresaria, tengo dos microempresas de muñecas de trapo y bolsas de basura aromatizaje. Te doy gracias a Dios y pido perdón otra vez reintegro a toda la sociedad del mal que hice. Porque esto la policía me incursionó en un proyecto de vida que para mí fue un cambio muy importante. Que cambié la droga por rehabilitación. Hoy tenemos 3.250 habitantes de calle en la ciudad de Medellín. De esos hoy tenemos la posibilidad de proteger diariamente 3.541 personas. O sea, estamos protegiendo más de la población en habitancia en calle. Hoy estamos con toda la intervención del modelo dual de rehabilitación, donde el proceso ha sido supremamente exitoso y fueron protegidos que estaban en el sector del río. Tenemos casa acogida para jóvenes y prevención al abandono para el adulto mayor. Yo hoy me encuentro en el programa de la alcaldía llamado Diagnóstico Dual en el Hospital Mental de Antioquia. Me encuentro en la Casa Fortaleza en mi proceso de rehabilitación. El sensibilizar sobre el habitante de calle es muy difícil, en parte porque hay una concepción cultural del habitante de calle como un cero, un sujeto peligroso. Y lo que se ha hecho siempre con esta población y con la población adicta va dirigido a la exclusión, va dirigido a la discriminación, va dirigido al aislamiento. Lo que estamos haciendo actualmente de la mano de la alcaldía de Medellín en el Hospital Mental es todo lo contrario. Obviamente apoyados en evidencia científica de que lo que se necesita con el habitante de calle, con el drogadicto, es antes formar conexiones, antes volverlo a traer a la sociedad, ofrecerle oportunidades, decirle venga, sea productivo. Ese es cobre, cobre esmaltado. Estamos en el barrio San Juan, cerca del matadero. Esa finca que hay que tiene unas palmeras, esa es la finca de la Golondrina. Allá estamos en Oaxacos. Ese es un programa nuevo. El consumo, nadie se vuelve adicto porque le da la gana, nadie se vuelve adicto porque es que vivir así es muy bacano. Yo lo que les digo a los usuarios o a mis pacientes cuando estoy en consulta es, si te hubieran puesto a escoger entre este estilo de vida que tienes y un estilo de vida normal así, estoy seguro que hubieras escogido un estilo de vida normal. Ya hicimos un proceso y ya nos rehabilitamos. Ahora estamos nosotros, hacemos todo esto ya, los talleres de capacitación de la carrera. Yo creo que la principal contribución que tenemos como ciudadanos a esto es no mantener el problema con el asunto de la mendicidad. Estamos muy acostumbrados a ver, digamos, a estas personas desde una empatía por una empatía negativa porque son personas que piden dinero y les damos dinero, vemos gente trabajando en la calle y aportamos. Creo que ahí antes estamos empeorando el problema. Eso es una veinte, pero como ya no vamos a ir y todo, vamos a hacer una oferta. Bueno, después, el que quieran diez mil pesos logramos. Medellín, todos por la vida.